Bueno, ¿qué tal estáis chavales? Como os he prometido, os he enseñado la exposición de Banpresto que ha hecho en Japan Weekend en Madrid y ahora vamos a ver un poquito la tienda, ¿vale? No solo es una tienda de Dragon Ball, también han traído producto de One Piece, de Gundam y tal y es lo que os comentaba, que Banpresto esté presente en España va a hacer que los precios se ajusten un poquito más y que a ver si hay suerte y por fin desaparecen todas esas copias que hay en circulación de Aliexpress de tiendas que no son legales, que nos hacen la competencia a los demás y que al final la gente compra cosas que no sabe. Es que tengo un canal de Dragon Ball y... Entonces, ver esto... Claro, bueno, aquí es uno de los chicos que está en el stand de Banpresto Os he puesto un tuit esta mañana, no, anoche creo que lo puse, enseñando la exposición y yo sé Y entonces pues yo me di de bruces ayer hablando con Javi de Selecta y me lo comentó y tal que estabais aquí Sí, yo tenía muchas ganas... ¿Es distribuido por Banpresto directamente o lo sigue trayéndose a España o ya sois independientes? Sí, bueno, sí, Banpresto, Bandai, vale, perfecto Pues fijaros, estas figuras normalmente se pueden encontrar a 25 o 30 euros Fijaros ahora la diferencia que vais a tener que venga directamente desde Japón También son figuras que ya tienen 4 o 5 años Sí, son figuras antiguas... Claro, pero por ejemplo un grandista que estoy viendo aquí... Es que no estoy comprando figuras porque yo me quedo sin espacio Entonces no sé la diferencia de precio que puede haber ahora mismo en el mercado entre una grandista que la traigáis vosotros O que puedas comprar por ejemplo en un Megacenter, en un Blastard Import... El mismo precio al final no porque los vais a distribuir vosotros Perfecto Pues bueno, pues vais a tener la garantía que ya... No sé si tenéis página web No, pero no vendemos a tiendas Claro, pero no vendemos a tiendas Ah, vale, a tiendas No es como... pues te veía feo que yo vendiera Claro, sí, bueno, en eventos sí Claro, no, 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 vale Vale, vale, perfecto Bueno, pues... Que tengan en cuenta la diferencia Sí, 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 se nota en el... Sabes, si tienes una figura, la miras y no tiene una comunidad europea aquí, no tiene... No hay nada que hacer, los sellitos... Pues el sellito de Japón, pues es ilegal, es falsa o... Hay que tenerla en cuenta simple... Perfecto Vale, bueno, voy a enseñarle un poquito las figuras para que las vean Y a ver si gastan euros Mira la calidad que tiene esto Estas son las nuevas Grandista A ver si el chino tiene la misma calidad Es que fijaros, el acabado... Sobre todo os tenéis que fijar en las uniones de la carne Porque ellos cuando pintan... Yo no sé si es que no tienen brazos o lo hacen con la boca Pero se les va muchísimo Entonces, si os fijáis en la carne Los acabados se van a notar Aparte de la calidad Y que tienen como rugosidades Por la piel y tal La unión de un color con otro En cuanto no tenga esta... Esta línea perfecta Lo vais a notar O sea, lo vais a notar muchísimo, eh Muchísimo, muchísimo Fijaros el acabado Y estas figuras Pues tienen ya... Sus 30 centímetros, eh Estas... Son más grandes que las... Que las Master Star Pies Que os he seguido enseñando todos estos años Mucho más espectacular es el pintado Yo estoy a ver si me las compro Pero es que ya os digo Que de altura no me caben en las estanterías Y despacio pues estoy... Estoy muy jodido Y aquí pues vamos a ver un poquito Lo que había en la exposición Pero... Pero más de todo O sea, vais a ver... Eh... Estos son colores de estos... No, no te preocupes No te preocupes Esta figura la habéis visto 14 veces Pero porque hacen muchos concursos en Japón Gracias, eh Hacen muchísimos concursos en Japón de pintado Entonces pues hay dos o tres figuras Que las van haciendo siempre Y este Goku pues lo hemos visto pues Con tintas negras El color del manga La edición especial del... Del videojuego Y este pues es otro que no había visto Que tiene unos tonos como muy blancos Que no sé si se aprecia por el flash Pero sí que se nota la diferencia Vamos, que son 40€ Que al final te puedes juntar Con 4 o 5 Gokus igual Que no hay problema, eh Esta... Recordad que tenéis... No sé si la conocéis Aquí podéis poner al Gogeta encima Son dos figuras Que salieron en 2017, me parece Y que están muy muy chulas Es una composición muy muy chula Es de la película Fusión A mí lo que no me gusta personalmente Es que esto sea de plástico Que se note tanto La unión aquí, la rebaba Pero a mí la figura me... Personalmente me gusta muchísimo Pero muchísimo, gracias Y luego pues aquí pues Estas más o menos pues las conocéis ya De las tiendas Que son más o menos actuales Estas pues... Recordad que yo tengo la colección La primera colección Con... Con el... Krilin, el Goku Luego sacaron a Chichi Con otra versión de Goku Sacaron a Mutuon Rossi A Oolong Y está saliendo muchísimos Bueno, mira ahí tenéis a Oolong Que son figuras preciosas Y este... Este Goku es como el que hemos visto antes de... De Vegeta Y... Y... Es espectacular O sea es que el pintado es espectacular Es una maravilla Es una maravilla Es una maravilla Este mono es como de las... Las creatures antiguas Que sacaron hace como... Pues a lo mejor doce años Diez, doce años Que sacaron un Piccolo Sacaron un Dodoria Sacaron un Charbon Y están también muy muy chulas Muy muy chulas Luego pues... No tengo ninguna... Ninguna figura todavía Del Goku Ultra Instinct De Migate no Gokui Pero han sacado varias Han sacado una... Grandista creo Que le tengo muchísimas Muchísimas ganas Muchísimas Este satán mola eh De los Resolution of Soldiers Es la cara eh Es así como... Como serio total no? Se pierde un poquito ese... Esa coña... Que suelen tener Luego ahí veis las maquetas Que han sacado nuevas Mola un montón el fondo que tienen Y bueno... Es que ayer prácticamente Arrasaron con todo eh Y luego ya pues... Estas partes son de otras series Tenéis de... De One Piece A la izquierda Y también tienen cositas de... De Sailor Moon Aunque... Ya sabéis que Bandai Van Presto... La línea de Van Presto Fabrican prácticamente todo Y encima aquí tenéis... Figuras de... De Crano King De los... De los... De los WCF Que es una locura Lo que hay con los WCF Y hay figuras que son espectaculares Y que valen una barbaridad Esta por ejemplo Que es cuando se enfada... ¿Eh? Super Buu Cuando están dentro de la... De la sala del espíritu y del tiempo Eh... Luego hacen el portal y escapan y tal Y es... Y es increíble Está muy chula Tienen también figuritas de Haiku Aquí está Corazón Tenéis figuras de Jojo Que se es... O sea... Tenéis muchísimo... Muchísimos... Sois de figuras O sea... Sacan toda la semana Con las cosas Esa de Goku Le tengo también muchísimas... Muchísimas ganas Que yo le hago Y bueno... Esto cuando lo vea Carolina Tengo que hacer un problema ¡Oh! Como vale... Como mola Bonchan Con la ropa Que guapa Cuando vea esto Carolina Hay una próplica de Sailor Moose Espectacular Las polveras Estas figuitas Que las tiene todas Carolina Así que bueno... Pues esto es... El stand de... De Van Presto Espero que os haya gustado Buscarlo en las ferias Y aseguraros siempre de... Comprar figuras originales Intentar ahorrar si no os llega el dinero Porque merece muchísimo la pena Al final se acaban... Deshaciendo... Se acaban estropeando... Etc 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 Vale chavales... Un abrazo muy 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 fuerte... Y hasta la próxima... Hasta luego...